continuamos señoras y señores continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Géminis nacidos y nacidas en el signo de Géminis el colgado la carta de los enamorados dos de espadas el colgado los enamorados el dos de espadas a ti te van a pagar un dinero que tú estás esperando desde hace días a ti te van a pagar un dinero que estás esperando desde hace días es un dinero que tenían que haberte pagado desde hace tiempo pero resulta que mientras llegaba este dinero te estabas endeudando y tuviste que hacerlo por urgencia o lo vas a hacer por urgencia ahora esta deuda que tenían contigo tú la puedes tener con otra persona aquí hay alguien que te va a hacer una propuesta de negocios que tú le ves el aspecto como habla la persona y no te va a agradar de la manera o la forma como te dice la situación hay una persona que quiere envolverte hay una persona que quiere envolverte en un negocio pero su interés es que tú le gustas tú le llamas la atención y ve la posibilidad de que ambos puedan hacer una negociación puedan tener un negocio pero con vías a tener una relación de pareja el loco hay una persona que está rogando tu atención va va como a rogarte va como a pedirte que tú le prestes atención hay una persona que quiere que tú te enfoques en ella o te enfoques en él va a sentir como tu rechazo va a sentir como tu alejamiento esta persona ve en tu familia la posibilidad de que cada día se aleje más de ti buscará un psíquico una psíquica un brujo una bruja para que te haga algo a nivel espiritual para que te ayude a nivel espiritual te va a fumar tabaco te va a prender velas y te va a hacer brujería para que tú caigas doblegado o doblegada a los pies de esta persona copas bastos vas a empezar un nuevo ciclo de vida te veo iniciando unos estudios un nuevo trabajo es algo que tú has estado esperando desde hace mucho tiempo por fin se te va a cumplir va a ser una oportunidad para crecer vas a empezar con la mejor actitud un un gran entusiasmo alguien pueda que te haga quedar mal delante del público o delante o delante de otras personas pueda que te hagan gritos o se quiera imponer o te mande a callar y esta persona quiere demostrar su poder sobre ti que no tiene tú vas a estar en un grupo de personas tú vas a estar en un grupo de whatsapp de personas que lo que hacen es hablar chismes nada productivo te aburre las conversaciones y vas a decidir salirte porque tú no estás para perder tu tiempo y mucho menos para que te gasten tus datos en la salud bastos en el sumo sacerdote tres de bastos cuidado con otitis tengas un fuerte dolor de oído te dé fiebre y quizás al pasar los días pueda que el dolor te agarre la cara el lado precisamente donde tengas otitis entonces puedas sentir vértigo irritabilidad puede haber posibilidad de que presientes un cierto malestar de laberintitis tengas que acudir a tu médico para que pueda enviarte algún tratamiento no te pongas a inventar en algo que no debes hacer porque puedes complicar las cosas bastos si bien es cierto hablamos de otitis malestar de oído géminis aquí hablamos enfermedades inesperadas situaciones inesperadas de salud hazme siempre tus exámenes médicos vamos a evitar cualquier presencia de algo que no es de nosotros en la parte económica deja de enviar dinero a personas que no lavan ni prestan la batea deja de ser el buen samaritano o la buena samaritana le manda dinero aquí dinero aquí dinero aquí dinero aquí dinero aquí ok es tu familia oye pero si tienen una edad adulta ponlos a trabajar o mándale un dinero para que para que se pongan a trabajar compren algo y empiecen a trabajar pero no es lógico que todos los meses tienes que estar enviando dinero a unas personas que están esperando un 15 y un último que tú cobres para recibir ese dinero ya basta darle un alto si quieres seguir haciendo hágalo pero al final al final de mes te vas a dar cuenta o en el año que se ha ido una gran parte de tu dinero dando a todo el mundo a personas que no hacen nada y que están esperando solamente que tú los mantengas en lo laboral tú vas a ir a una empresa a buscar empleo se te va a cerrar la puerta vas a hablar con un amigo se te va a cerrar la puerta vas a hablar con personas que tú conoces se te van a cerrar las puertas vas a hacer un curso un taller te vas a preparar te vas a formar te vas a capacitar vas a montar tu propio negocio vas a montar tu propio emprendimiento vas a montar tu propio proyecto de vida y de la noche a la mañana comienzas a prosperar comienzas a crecer comienzas a evolucionar y comienzas a tener el éxito que tanto te mereces comienzas a tener el éxito que tanto te mereces en lo laboral y de la noche a la mañana ellos con quienes tú contabas van a buscar tu ayuda pero tristemente ya vas a estar full Géminis en el amor Copas el carro de Hermes dos de oros en el amor siento que hay una mentira cuando la verdad sale a flote y la mentira se esconde se abochorna descubres una mentira hay parejas que es tu matrimonio es totalmente sagrado es totalmente sagrado aquí oros harás una negociación con tu pareja ayudarás apoyarás respaldarás a tu pareja lo harás incondicionalmente tú esperas a que tu pareja te corresponda de la misma manera a que tu pareja te apoya de la misma manera pero hay una persona que está que quiere algo con tu pareja o quiere algo contigo tú estás muy unido con tu familia pero va a buscar a alguien que le haga brujería para buscar la manera la forma de separarte de alejarte o de que tú rompas con tu familia para que te quedes con esa persona soltero espadas bastos espadas tú vas a iniciar una relación con mentiras amigo amigo soltero vas a tener una relación con alguien que su único propósito es que tú le complazcas en los gustos a la hora mañana a la hora de que a ti te hagan un desayuno le va a dar flojera a la hora que tú quieras comer a la hora le va a dar flojera a la hora que tú quieras cenar a la hora le va a dar flojera al final tú complaces tú complaces tú complaces estás enamorado te vas a enamorar pero no sabes la persona con quien te vas a casar no sabes fregar no sabes lavar no sabes planchar no sabes cocinar bueno Hermes tú lo que quieres es una esclava no amiga usted me disculpa tanto el hombre como la mujer tanto la mujer como el hombre debemos saber lavar planchar cocinar fregar cocinar de todo limpiar la casa tú sabes por qué porque el día que falte la pared uno tiene que estar preparado en la vida para poder sobrevivir ¿me entiendes? ah es muy sabroso yo te mantengo te ayudo te apoyo ah pero tú ni siquiera cuando llego del trabajo ni siquiera un plato de comida me vas a tener no amiga eso no es así me disculpa ah o tú vienes cansada el hombre no trabaja tú lo apoyas tú lo ayudas y el hombre no va a tener la casa limpia no tampoco es así amigo entonces aquí vea bien con quien usted se va a casar para que no cometa un error y después tenga los arrepentimientos para que no cometas un error y vengan los arrepentimientos hay mentiras cuando la verdad cuando la verdad sale a flote la mentira se esconde y se abochor divorciado o divorciada vas a buscar ayuda espiritual porque tú sientes que desde hace mucho tiempo a usted le echaron brujería para terminar su matrimonio a usted le lanzaron brujería para terminar con su matrimonio oros 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 copas a tu hijo o a tu hija no le gusta verte enamorado o enamorada de alguien porque piensa que tú eres de la propiedad de su mamá o de su papá no te puede ver con una pareja ve poquito a poco ve poquito a poco para que vayas haciendo un cambio de vida en tu relación matrimonial o en tu nueva relación de pareja veo a alguien tú vas a estar como nostálgico nostálgico por alguien tú vas a estar nostálgico nostálgica por el amor de alguien viudo viuda no te puedo decir sé que es doloroso sé que es difícil traumático complicado y más cuando tienen una vida por delante y más cuando ya son adultos mayores que están solos primer decanato del signo de Géminis primer decanato tu abuela o tu abuela se fue a la tumba sin decirte algo una persona difunta se fue a la tumba una persona que falleció está en la tumba sin decirte algo hay algo que era tuyo que te quitaron que no te dieron que no te entregaron aquí habla que tus padres por desacuerdo quizás se separaron y te robaron los años ambos culpable ambos robaron los años de poder crecer al lado de las personas que amaras primer decanato aquí me mandan a decirte que tú estás haciendo unas cosas mal que le hagas caso a esa entidad que de noche te habla que se manifiesta a través de un sueño está diciendo hay algo que tú tienes que hacer te quieren alejar de tu familia a punta de la tabaco segundo decanato aquí dice hay una persona que se quiere acercar a ti para enamorarte tus sentimientos son sinceros tal vez tú no lo quieres físicamente porque no te gusta no te agrada pero te va a dar todo el amor del mundo aquí estas cartas dicen que vas a hacer un viaje a tierras lejanas porque vas a buscar algo a nivel de salud que va a cambiar tu vida de repente en tu país no hay el tratamiento que tú necesitas tercer decanato de Géminis aquí mi intuición me dice que va a llegar a tu vida una persona que quiere manejarte no se lo permitas y ponle los puntos claros aquí te robaron la paz y la tranquilidad no te permitieron ser feliz con la persona que amaras algo pasa con tu papá con tu mamá yo siento la energía de tu padre de tu madre algo tiene que ver con la salud esto tiene que ver con la salud conversa con ellos con quien estás entrando en un conflicto porque yo veo aquí que hay un conflicto con una persona por el amor de alguien en un conflicto